Amigos, seguimos adelante, vamos a bailar por acá algo de zapateado A ver si lo bailan, ándale ¡Fuera, papá! ¡Guáldalo! ¡Huy! ¡Ahí quedó! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Ahí estamos! En la Sierra Potosina para todos ustedes ¡Ahí está! El Congua Azteca para todos ustedes De lo más reciente para todos ustedes Hoy, por siempre y para siempre ¡Ey, ey, 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 ey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!